Mi madre, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? María. ¿Y Madri? Sí. Porque por la mañana se te ha abriado la puerta abierta. Ay, ay, madre. Pobrecita, dice que tú no... Que vas a ser tu fea, que no, cariño. Que no, que no. Que no. ¿Te has comido? ¿Te pongo de comer? Qué guapo, eh. Porque todos se han comido. Ni chicos, ni claros y para todos. Mira, mira mi... Cuando me voy a pasear, mira las chuches. Me echo en un bolso y a todos los que vamos me voy a dar dos chuches.